¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? Y los que están vendiendo caro yo creo que no van a querer salir de nuevo en la lista del próximo lunes, y los que están vendiendo barato va a ser un reconocimiento a ellos, porque todos tenemos que portarnos bien, todos los ciudadanos, esto no es tarea de un solo hombre, de los servidores públicos, es asunto de todos, el que se logren los cambios en el país, que se acabe con la corrupción, con los abusos, todos tenemos que ayudar. Y hay voluntad para eso, es cosa de ponernos de acuerdo.